Esta es la esquina, Junín y Teniente de Nieta, esto es el maestro de la carne, esta es la carnicería que nos provee huesos para los comunitarios. Las carnes de primera calidad, todos los medios de pagos, billetera Santa Fe, 30% todos los días. Ese es el colo, esta es la mercadería que tiene de carnicería. Y esas son las cosas. Los chicos que no quieren salir, ahí nos están preparando los huesos de Seremi. Esto es Maestros de la carne, en Junín, 5.607, de Rosario. Tienen un reparto de domicilio, tienen en la página de Facebook, billetera Santa Fe, 30% de reintegro, todos los días. Así que bueno, nada, gracias a ellos por probar los huesos para la comunidad. Esos chorizos son riquísimos. Gracias.